Vendaval Vendaval, tú has sido como un vendaval Vendaval, una tormenta que al amor me le ha cambiado el rumbo Vendaval, tú has sido como un vendaval Que arrastra con su tempestad todo lo que a su paso está Que no respeta la razón para inundar mi corazón Con tu fuerte brisa me volaste los sentidos Como un rayo me has partido en dos lados la razón Y mi voluntad también quedó hecha a pedazos Arrasaste con tu paso cual furioso vendaval Como un vendaval tu amor Arraso con todo Mi razón fue un barco de papel Un viento fuerte que llegó Como el frío intenso Y se metió dentro de mi piel Vendaval, tú has sido como un vendaval Que arrastra con su tempestad todo lo que a su paso está Que no respeta la razón para inundar mi corazón Que no respeta la razón para inundarme el corazón Como un vendaval tu amor Arraso con todo Mi razón fue un barco de papel Como un vendaval tu amor Arraso con todo Y se metió dentro de mi piel